Jardineros y jardineras, buenas tardes. Lo que le vamos a hacer hoy, vamos a seguir con las plantas de aromática y lo que vamos a hacer es un jarabe de eucalipto. Lo que vamos a hacer es un jarabe de eucalipto medicinal, el de hojita redonda, eucalipto de hoja redonda y vamos a pesar 30 gramos para 200 centímetros cúbicos de agua que luego vamos a hervir. 39 gramos, bárbaro. Lo que vamos a hacer ahora es colocar 200 centímetros cúbicos de agua en la hoja. La vamos a prender y vamos a hervir durante 15 minutos el eucalipto. Durante 15 minutos vamos a hervir el eucalipto. Una vez que hierve durante 15 minutos, como podrán ver, cambia de color el agua, lo dejamos enfriar otros 15. Lo que vamos a hacer ahora es colarlo y lo vamos a pasar al recipiente, que tiene que estar anteriormente esterilizado. Ponemos el jugo de eucalipto y vamos a agregar, son tres partes de eucalipto y dos partes de miel. Le vamos a agregar la miel, hasta completar, hasta arriba. Lo que vamos a hacer es agregarle 6 o 7 gotas de limón. Lo vamos a cerrar y esto nos va a durar aproximadamente 30 días. Ah, lo que podemos hacer también, que yo acá le hice una etiquetita y ahí completamos el trabajo. Jarabe de eucalipto para el invierno, para la tos, totalmente casero y orgánico. Ok, nos vemos en el próximo video. Chau.